La Madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. La Madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. La Madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. La Madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. La Madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. La Madre María Pilar Izquierdo, fundadora de la obra misionera de Jesús y María. Al Señor Todopoderoso. Y ante Él no le importó sufrir, amar y sufrir. En 1941 le concedieron la autorización para trabajar con y por los pobres. En 1942 aprobaron su gran noble obra como PIA Unión de Misioneras de Jesús, María y José. El Señor le había adornado con grandes dones sobrenaturales en el conocimiento de Dios y de las almas, un faro para muchos jóvenes, niños y personas. Estas acciones se cumplían en barrios o pueblos suburbios españoles como Vallecas, Tetuán y Puente Toledo. Se repetían al mismo tiempo los fantasmas de los malsanos comentarios y calumnias, ahora más fuertes, pues provenían de la misma PIA Unión. Ya me voy, Pilar. Cuida a tus hermanos mientras trabajo. Sí, mamá. Lo haré con todo fervor. Y ustedes obedezcan a Pilarín. Sí, mamá. Sabemos que estaremos en buenas manos. Casi santa. Casi santa. Casi santa. Casi santa. Casi santa. ¡Pilar, amiga! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Vengo a invitarte para una fiesta que tenemos nosotras! ¡No puedo! Debo cuidar a mis hermanos y visitar la casa de Dios que es mi compromiso. Bueno, qué más. ¡Hasta luego! Sabes que mi compromiso son los niños y los ancianos. Está bien. ¡Hasta luego! Entre pruebas y grandes pruebas, el Señor nos prueba y de qué manera. Debo tomar el tranvía. Hija, tu hermana está muy delicada de salud. Ve por el padre Daniel. Enseguida, mamá. Voy a donde el padre Daniel. Enseguida, mamá. Bueno, Daniel. Pilarino está muy mal. No puede ser. Sí, padre. Necesito que me ayude. Pilarino está muy mal. ¿Dónde está? En mi casa. Vamos, vamos. Una prueba sufre Pilar. Un accidente quedó paralizada. A raíz de quistes y tumores. Ciega y zorda. Esto no le permite ni leer ni escribir. Mi pobre Pilarcita. Ahora convalescientica. Callaba. No importa ser una tontica. Pura religión es que... Hablando, tontes. Mira. María Pilar. Dicen. Y que saló enfermo. ¿Usted cree eso? Es pura mentira. Puro engaño a la gente. ¿No? Engaño en ti, mentira. Es lo mismo en saldo. Pobre Pilar. Dicen cómo engaño a la gente. Oye. Adiós. 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 ¡Gracias! Daniel, Daniel, padre Daniel Para ofender a Dios tiene uno que darse cuenta o saber que lo que está haciendo es pecado Claro que sí, porque si no sabes que aquello es pecado, no pecas Madre, hay un vecino que se siente muy mal de salud Ha trabajado toda la vida y a raíz de eso se siente muy mal luego de un accidente que le ocurrió Sí, para eso estamos, para hacer el bien Recuerda que Dios me dio el don, Él es quien hace la obra ¡Gracias! Jesús quisiera amarte tanto, pero tanto amarte hasta la locura como nadie te haya podido amar Un 4 de noviembre se retira de su propia obra Es por eso que en nombre del Espíritu Santo surge el resurgir de su obra en la iglesia Aún así siempre se mostraba alegre y agradecida en Dios Un 27 de agosto de 1945, a los 39 años de edad, rodeada de su fiel rebañico, fallece en la ciudad de San Sebastián Toma la hostia y fallece Comentó el padre Daniel 10 Ahora es cuando mucho más se extenderá la enseñanza de la viata María Pilar Izquierdo Su ejemplo, aquí y allá, por siempre He ahí, la consecución de su gran obra en espacio como la Casa Hogar María Goretti Y el preescolar en Marriera de Carora, Estado Lara En donde se atiende de muy buena manera a niños, niñas y personas necesitadas Familias, ancianos y enfermos La gran historia humana, caricatura y espiritual de María Pilar Hay que escribirla, reescribirla y sobre todo imitarla en acciones y en nobleza Sobre todo por los más pobres, enfermos, niños y niñas Mi Señor, dame el silencio, te ofrezco mi Señor ante ti Ser víctima y mis sufrimientos a la pasión de Cristo Por la salvación de las almas Sobre todo por aquellos que me han hecho sufrir y que me han calumniado Yo los perdono Yo los perdono Sí Un saludo Amén.